Asofondos desmintió la afirmación que hizo el aspirante a la presidencia, Gustavo Petro, en el último debate presidencial, donde señaló que al trasladar las cotizaciones de los trabajadores a colpensiones, el gobierno podría liberar 18 billones de pesos anuales. Asofondos quiere hacer un llamado de atención para defender el ahorro pensional, que es de los trabajadores colombianos, que es de ellos y de sus familias. Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, dijo además que esto sería una expropiación de los recursos que tienen ahorrado los colombianos para su vejez. También negó que los fondos tuvieran inversiones en Odebrecht y otros procesos corruptos. No es verdad que los fondos de pensiones hayan invertido en el puente de Chirajara. No es verdad que los fondos de pensiones hayan invertido en Odebrecht. No es verdad que las comisiones de los fondos de pensiones sean de un 30%. Son de un 3% y son iguales a las que existen en colpensiones. Petro también dijo que los aportes pensionales en los fondos de pensiones son públicos. Asofondo afirmó que es falso. Los aportes a los fondos de pensiones son propiedad de los trabajadores y de nadie más. Asofondos quiere hacer una invitación a los candidatos, al público en general, para que hagamos un debate informado, basado en cifras y racional sobre este tema tan importante para nuestro país. Por su parte, el presidente Iván Duque dijo que hablar de quitarle esos recursos a los fondos es una expropiación. Pero esa propuesta de echarle mano a los fondos privados de pensión, se lo digo así de claro, eso es robarse el ahorro de los ciudadanos para ponerlo al servicio de la politiquería y por eso eso debe ser rechazado. El presidente además dijo que en estas situaciones se ve el verdadero interés de los políticos para su beneficio personal.